Música Me voy pero tengo que bañar y volveré Vamos a partir un beso y una flor Te quiero un cariño y un adiós Me expliqué mi margen para tratar el gobierno Fuentes Trum Más allá me van a durar Donde el sol caña a mi demás Ojalá mi destino las tierras del camino Que de luces que he vivido siempre quedará Pa, pa, pa Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí El día viviré pensando en tus sonrillas De noche a las estrellas me acompañan Serás como una luz que alume mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!